Nos acompaña nuestro hermano Luis Jovel, desde el país de Australia. Hermano, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades Bíblicas. Muchas gracias por invitarme, hermano Ángel. Hermano, nos acercamos a los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Cómo mira usted el ambiente en el ámbito evangélico o en el ámbito de la cristiandad en general con respecto a este movimiento o a los 500 años de la Reforma Protestante? Ha habido una, últimamente ha habido una discusión, más que todo en los de habla inglesa, que ellos dicen que la Reforma Protestante nunca llegó a América. Yo no sé cuán real sería eso. Y dicen que no llegó a América por el, primero quisiera hablar del contexto latinoamericano, del cual yo no vivo, pero del cual leo bastante. Trato de estar al tanto de lo que se está hablando allá. Y dicen que no, que en Estados Unidos estamos hablando, no llegó la Reforma que Dietrich Bonhoeffer, el mártir de la Segunda Guerra Mundial, luterano, que fue colgado por los nazis por haber tratado de matar a Hitler o estar involucrado en el asesinato que se trató de matar a Hitler, en esa cosa, ellos, él llegó a Estados Unidos en los años 30 y dijo de que nunca la Reforma llegó a Estados Unidos. Y si Estados Unidos, que son los, prácticamente los descendientes de los reformadores en el sentido, tanto calvinistas como también puritanos, si Dietrich Bonhoeffer pensó eso, que él venía de la cuna de la Reforma de Alemania y era luterano, yo creo que el estado de la Reforma en América y aún en Latinoamérica es algo que nunca, nunca pasó. Y esto lo hablaba también junto con un amigo luterano, José Villalobos, que ha estado en algunos videos conmigo también anteriormente, y él opina también lo mismo. Él opina de que la Reforma nunca llegó, y por eso es que hay un nuevo, por medio de algunos hermanos del Caribe, de la República Dominicana en especial, que quieren como implementar la Reforma en Latinoamérica. Y eso es bien interesante porque al querer hacer eso, están queriendo hacer algo que ni los propios contemporáneos de la Reforma pudieron hacer durante los 1600, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Como sabemos que en Latinoamérica fue hasta los 1800 que la Reforma empezó a tomar fuerza, anteriormente no lo había hecho, eso lo habla Pablo Deiros en su historia del cristianismo en Latinoamérica. Así que mi punto de vista es de que la Reforma no llegó a Latinoamérica, no llegó al modo de que lo vimos como pegó en Europa, y aún en Europa, ahora haciéndolo más global, en Europa, Escandinavia, que es un país sumamente luterano, evangélico, porque recordemos que la palabra evangélico viene, se ocupa hasta que Lutero lo ocupa. Lutero no le gustaba que dijeran que su iglesia era luterana. Lutero decía, no, llámeme evangélico, porque ellos querían volver al evangelio. Pero, y de ahí es que nosotros en Latinoamérica, mucha gente dice que nosotros no somos ni católicos, no somos protestantes, somos evangélicos. Sí, pero los primeros que usaron el término evangélico fue Lutero, no fue necesariamente nosotros aquí en Latinoamérica. Y eso evidencia lo mucho de que nosotros estamos separados históricamente de la Reforma, que no sabemos ni cómo ellos se expresaban. Pero volviendo a Europa, Europa, el 70% de los países escandinavos, que son Noruega, Suecia, y Noruega, Suecia, y hay otro país en esos tres que eran sumamente protestantes, evangélicos, luteranos, ahora no lo son. Holanda, ahora tenemos nosotros, en nuestra iglesia de habla inglesa, nosotros tenemos un hombre que está de Holanda, trabajando por un año aquí, y él me cuenta de que este hombre es reformado, la iglesia reformada de Holanda, ese país era muy calvinista, era muy reformado, y ahora es un país muy secular, muy liberal, y eso es lo que estamos encontrando ahora nosotros en Europa, en Wittenberg, no se ve tanto cristianismo, mucho menos allá en Ginebra, en Ginebra es para ellos, los ginebrinos, es simplemente un pasado, es algo histórico que ellos han pasado, no les cae bien Calvino, porque Calvino durante su reforma, él restringía las fiestas, restringía también el tomar, restringía mostrarse alegre, y ahora en Ginebra, si ustedes saben, hasta hay una cerveza que se llama Calvino, así que la reforma a los 500 años, muchos dicen que tenemos que regresar a la reforma, yo creo que hay que regresar a ciertos puntos, creo que vamos a hablar de eso después, pero el estado de la reforma, 500 años después, hemos dado un círculo, un total, un círculo de donde comenzamos, hemos llegado de nuevo, casi al mismo círculo, en el sentido de que, tenemos pastores en Latinoamérica, que no, que no han estudiado, y eso es lo que mismo se encontraba la iglesia católica, en sus tiempos. De eso queremos hablar hermano, si usted dice que estamos volviendo a la historia, ¿cómo era la iglesia, o el contexto eclesial, antes de la reforma protestante, antes de que los reformadores comenzaran este movimiento, ¿cómo estaba la iglesia antes? La iglesia, y es bien interesante que usemos el nombre iglesia, porque en nuestro contexto latinoamericano, muchos no aceptan que la iglesia católica romana, sea una iglesia, simplemente dicen que, esta historia, este modo de ver la iglesia, un poco parcial, un poco ahistórico, o sea que no está basado en buenas fuentes, que la iglesia desapareció prácticamente por, desde el año 325, después del concilio de Nicea, que ahí empezó el catolicismo romano, y el catolicismo romano, es muy complejo su historia, en sí, la iglesia, tenemos la carta de los romanos, que fue escrita por Pablo, a la iglesia que estaba en Roma, o sea que había una iglesia ahí, esa iglesia que vemos, era verdadera, en el concilio de Nicea, por tomar ese concilio, ahí se defendió la trinidad, y se defendieron las doctrinas, las doctrinas que nosotros como cristianos creemos, fue deteriorándose, fue deteriorándose la iglesia católica romana, no fue algo de la noche a la mañana, que pasó que de aquí se hicieron apóstatas, o de aquí empezaron a poner abajo el evangelio, no, fue algo que fue progresivo, por ejemplo, en el año 1054, fue cuando se le dice el gran sisma, el gran sisma que pasó, que la iglesia del oriente, o sea los orientales, los ortodoxos, se dividieron con la iglesia latina, o la iglesia occidental, dirigida por Roma, una estaba dirigida por Constantinopla, que ahora es Istambul, allá en Turquía, y la otra estaba en Roma, entonces que pasó, se dividieron, y por qué, porque algo que nos una a nosotros, como evangélicos latinoamericanos, con Roma, que por eso dicen que somos hijos de la ramera, dicen algunos, es de que nosotros junto con Roma, creemos que el Espíritu Santo, es mandado tanto por el Padre, como por el Hijo, en cambio, en cambio, la ortodoxia, cree que solamente, es el Espíritu Santo, es mandado por el Padre, y eso fue lo que causó, claro hubieron otras cosas, pero teológicamente, eso fue lo que causó, ese sisma, en el año 1054, y eso es, y de ahí comienza, otras cosas, que podemos ver, durante muchos, décadas, hubieron pleitos papales, había un Papa, en Avignon, allá en Francia, mientras que había otros, que reclamaban ser el Papa, en Roma, hubo un Papa, que él quiso, que él quiso, reformar la iglesia, pero como no pudo, él renunció, y por eso que este, el Papa anterior, como se llama, Benedicto XVI, él fue el segundo Papa, en la historia, de que, de que, de que él renunció a su cargo, este otro Papa renunció, y se fue, ermitaño, de nuevo, a su, a su, a su, a su cueva, y la leyenda dice, de que el Papa, que lo reemplazó, lo mandó a matar, porque, porque era tan influyente, o sea, que empezó, a deteriorarse, a deteriorarse, la iglesia, tanto del Papa, hasta los cardenales, y los obispos, los obispos compraban, como se llama, compraban su obispado, o sea, que había niños de 12 años, que podían tener, que ser obispos, porque, porque el padre de ellos, compraba el, el obispado, y como el niño era, era santo, era, era, era inocente, claro, preferían tener a niño de obispo, que al padre, pero cuando ese niño crecía, como que, como había crecido en la opulencia, tenía mujeres, tenía terrenos, algunos de ellos, les gustaba hacer guerras, habían papas, habían papas que hacían guerras, reinos católicos, contra reinos católicos, porque recordemos, en el occidente, la única iglesia que estaba, era, era la iglesia, de Roma, no había otra iglesia, no había otro cristianismo, no había otro cristianismo, y los cristianismos, como los Lolardos, como John Hughes, y todas estas personas, John Wycliffe, todas estas, Juan Wycliffe, todas estas personas que salieron, ellos querían reformar la iglesia, dentro de la iglesia, y otras cosas que estaban pasando, recordemos que, durante, antes de la reforma, y aún durante la reforma, lo que había pasado, ellos vivían, lo que había pasado, era tremendo, ellos vivían con, con la, con ese miedo de la plaga, que era la plaga, la plaga bubónica, y la plaga bubónica, lo que los mataba a ellos, por los 1300, comenzó eso, que venían cosas del este, y traían ratas, y las ratas traían pulgas, y las pulgas hacían que la gente se muriera, y cuando uno le pegaba, la plaga bubónica, duraba 18 horas, te pega la plaga, solo duras 18 horas, y tenemos, cosas en el, tenemos pinturas, que gente que hacía, dibujaba, dibujos, que, que habían personas, que ellos mismos, se empezaban a, a coser, para, para ellos poderse morir, solos, y, y supuestamente, tres, uno de cada tres personas, en Europa, en ese tiempo morían, y ahora, han hecho estos nuevos estudios, y ahora creen que no fuera, no eran tres de cada, de cada persona que morían, era quizás uno y medio, porque son, son estadísticas, o sea, que ellos, ellos vivían, que si, que si yo me voy a morir, me voy a ir al cielo, si, lo mismo problema que tenía el Martín Lutero, me voy a morir, me puede pegar la plaga, me muero en 18 horas, estoy bien con Dios, me voy, que va a pasar, va a haber un, va a haber un padre, que me va a poder dar la santa, la santa unción, antes de morirme, esto, yo estoy bien con Dios, entonces, teológicamente, eso, eso es lo que ellos tenían, políticamente, recordemos también, que, que, ya para el tiempo de la reforma, ya, ya para entrar a la reforma, se estaban haciendo ya, los, los países, ya estaban tomando, tomando, como diría, fuerza, los países, ya, ya, ya no, ya, ya no eran, digamos, solo tribus, los, las, y eso lo vemos, el nacionalismo estaba naciendo, estaba creciendo, y eso lo vemos en la película de Lutero, aquellos que lo pueden apreciar, aquellos que pueden ver la película de Lutero, la última que han hecho, donde se dice de que, y es cierto, que el, el Papa, eh, era Leo X, y que estaba pasando en esos tiempos, en lo que se le conoce como el, el renacimiento, eh, el arte estaba, estaba tomando fuerza, entonces, el Papa quería, es cierto, la Basílica de San Pedro estaba cayéndose, eh, que tenían que arreglarla, pero él quería adornarla hermosamente, por eso es que él, Miguel Ángel, eh, es uno de los mejores escultores que tenemos, y después, el Papa le pidió a Miguel Ángel, que era un gran escultor, que también hiciera la, 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 la Capilla Sistina, si ustedes han visto la, la, ahí en, en el Vaticano, que es algo hermoso verlo, y algo interesante ver también, que Miguel Ángel se rehusó primero, porque él nunca había pintado nada, y el Papa lo hizo, no, tenés que pintar, y esas, y esas pinturas son de las más hermosas que tenemos, como, de patrimonio humano, o sea, que esa gente, Aristóteles, no, Aristóteles, Aristóteles son casi 1400 años antes, eh, ¿cómo se llama? Eh, tenemos a Galileo Galilei, y todas estas personas, que, que, que estaban, eh, con la ciencia, estaban sacando, entonces, había un gran cambio, había un gran miedo de morirse, pero había un gran cambio también, tecnológico, inventaron, ahí cuando ya se, eh, Copérnico, había, había, eh, eh, descubierto que la tierra no era el centro, de la tierra, del universo, del sistema solar, sino que era el sol, y esto es lo que quiero, y aquí es donde quiero ya llegar ya al punto, eh, teológico, estos, eh, del renacimiento, estos pensadores, querían quitar a la iglesia del centro, del pensamiento humano, que eso es lo que había pasado, y querían poner al ser humano, en el centro, y algo que Lutero, eh, también llegó a pensar, es que, eh, no es que yo sea parte de la iglesia, que soy salvo, sino, soy salvo, yo, personalmente, por, la justificación, por fe, entonces, también Lutero, fue influenciado, por todo este pensamiento, y ahí fue cuando, quitaron a la iglesia, como el centro, de, del pensamiento humano, o el centro de la salvación, y, llegó, a ser el ser humano, a ser el centro. Hermano, y ahí comenzamos a entrar, en un punto muy importante, lo que es la, vemos el contexto, de lo cual la reforma, pero, el punto central, de la reforma, cuál fue, o sea, cuál fue, el, el, como decir, el, 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 el síntoma, para que la reforma comenzara, cuál fue el fundamento, por el cual la reforma, dio comienzo, y como miramos en la historia, impactó demasiado. Ahora, al decir, cuál fue el punto de la reforma, no se hablan de la reforma, se habla de las reformas, en estos últimos 20 años, yo, he estudiado, teología, y, 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 y el, y una de las cosas, de que, Lindbergh, se llama este, este, este historiador, y no solamente él, sino muchos otros, ya no se refieren a la reforma protestante, sino a las, a las reformas protestantes, ¿por qué? Porque Martín, mucha gente piensa que el 31 de octubre, fue cuando, cuando comenzó la reforma, porque fue Martín Lutero, poniendo las 95 tesis, en la iglesia, puede ser, puede ser, pero, pero antes de eso, hubieron, Saravanola, allá en, un católico monje, allá en, allá en Italia, que lo quemaron por último, ¿por qué? Porque él también llamaba, pero él, porque se, se había en Venecia, él, porque, si no me equivoco, en Venecia era, porque es que él quería reforma, él quería una reforma, porque estaban los borgias, y algunos, que, que han estudiado la historia, de, 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 de esos tiempos, los borgias, son los que dominaban todo eso, y, había, no solamente, un degrad, una degradación, moral, sino también ética, entonces él quería eso, Martín Lutero quería, Martín Lutero, volviendo al nacionalismo, él no estaba de acuerdo, de que se le quería, pasar dinero alemán, al, a Roma, para que ellos hicieran una basílica, en Roma, porque no la podían hacer, en, en Alemania, entonces él, eso fue algo que él enojó, primeramente, su nacionalismo, segundamente también, y eso lo que más famosamente, es de que él, leyó que no era por las indulgencias, que no era por, por dar dinero, algo que ahora, por eso les decía al principio, que hemos dado un círculo, y hemos llegado al mismo tiempo, porque ahora el evangelio de prosperidad, por ejemplo, y mucha otra gente dice, por dar dinero, usted va a ser salvo, y por, por dar dinero, usted, 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 de a la obra de Dios, y usted va, va, está más bien con Dios, está en una mejor relación con Dios, de dinero al ministerio, por ejemplo, que si, los ministerios necesitan dinero, eso, eso, eso no se niega, pero, pero poner esa carga, o, o dar esa falsa promesa, que dando dinero, una persona, va a estar más cerca de Dios, eso, es lo que son las indulgencias, las indulgencias, son, son tan tremendas, de que hay, está la historia de, de este, de John Eck, que andaba dando indulgencias, Texo, Texo, mejor dicho, Texo, que andaba dando indulgencias, Johannes Texo, y él andaba dando indulgencias, y le vendió una indulgencia a una persona, una de las indulgencias más caras, y recordemos que esta gente, y como podemos ver en la, en la, en la película de Utero, yo les recomiendo que la vean, andaban con, con cofres llenos de monedas de oro, y viene, entonces esta persona, compra la indulgencia, y salen, y ellos salen de, porque iban de pueblo en pueblo, y salen, y vienen con todas sus cosas, vienen con todos sus caballos, este hombre, y le roba a Texo las cosas, y Texo dice, bueno, y por qué me está robando, ah si, si yo compré la indulgencia, yo, para eso, ese es el pecado que tenía yo en mente, robarte todo lo que tenías, entonces, ahora, eso fue lo que Lutero, lo llevó a, según la película, y según la historia también, hasta cierto punto, lo llegó a poner en contra de todo eso, si, si el papa, tiene tanta plata, y por qué, él mejor no pone las indulgencias, y recordemos que, para qué son las indulgencias, para sacar, a tu, que es a tu ser querido, del purgatorio, y por eso, es que los reformadores, llegaron a decir, no, no hay, no hay, no hay purgatorio, recordemos que todos ellos eran católicos, ellos querían todo esto, entonces, ellos empezaron a pensar más, más, que, que es lo que nos lleva, todas estas prácticas, entonces, a Lutero, eso fue lo que lo llevó, a Zwinglio, fueron otras cosas, Zwinglio, él, él estaba allá en, estaba en Suiza, este es otro reformador, un reformador, muy diferente, que no se habla, que, que, algunos alegan, que, que él fue, el original reformador, antes, antes que Lutero, él, él, él lo que miraba, era, era que teníamos, que, cómo se llama, que, que vivir una vida más santa, porque él también pasó, una, una cosa, de que él también no tenía una vida tan santa, entonces, él empezó a querer cambiar, su cambio fue bien gradual, y él lo que quería era, él, él quería reformar, también, la justificación por fe, pero quería reformar, la, el, cómo la adorábamos a Dios, por eso es que nosotros vemos, que en las iglesias reformadas, no se usan instrumentos muchas veces, las verdaderas reformadas, ahí no se usan instrumentos, yo he predicado en ellas, algunas, son primiterianas, no se usan instrumentos todas a capela, porque ellos, porque en esos tiempos, la iglesia, igual con muchas iglesias, por eso, de nuevo, estamos regresando al, 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 al punto, estamos regresando de nuevo, como la iglesia era antes, la iglesia católica, antes, ellos tenían todo el, el coro, y los músicos en frente, entonces, y, y, y el miembro solo se quedaba viendo, como ellos, como ellos alaban a Dios, pero nosotros, los miembros no alaban a Dios, que es lo que hizo la iglesia reformada, a los luteranos, lo pusieron al lado, al lado, y muchos de ellos lo pusieron hasta atrás, yo he ido, yo, en mi estudio teológico, una vez tuve que ir a, a, a una, a una iglesia anglicana, anglo-católica, y ellos tenían, el, el grupo de, de alabanza, lo tenían atrás, eh, al menos, eso, eso tenían ellos de reformados, pero son anglo-católicos, son más católicos que los católicos, entonces, nosotros hemos regresado a lo que la iglesia romana hacía anteriormente, ahora los romanos no lo hacen, pero ahora los evangélicos lo hacemos, que tenemos nuestros shows, tenemos nuestro, que uno entra a la iglesia, yo no sé cómo los que están viendo el video, o los que están viendo este programa, cómo se hablaba, pero así hablaban los romanos también, que había un grupo musical enfrente, y ellos solo, los filigreses solo miraban, en cambio, Lutero fue el que dijo, no, la congregación tiene que cantar, tiene que cantar también, entonces, de, de dónde viene la, la práctica de cantar, dentro de otro evangélico, los protestantes de Lutero, y viene también la, 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 la reforma ginebrina, allá en, con, con Calvino, él quería hacer otros cambios, él quería, eh, imponer muchas de las cosas de que él pensaba, porque era abogado, también Lutero era abogado, y, 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 y hablando de la reforma radical, la reforma radical con la que yo me identifico, ellos, ¿qué es lo que querían cambiar? El bautismo, eso fue lo que ellos querían cambiar, ellos, los anabaptistas, eh, se le llama la reforma radical, porque, eh, el sugerir que el bautismo, no puede, que el bautismo, eh, es lo que, lo que, donde uno tiene que ser adulto, eso fue para Lutero, Calvino, su inglio, y los demás reformadores, era prácticamente traición, iba en contra de la tradición, que los cristianos habían experimentado, por más de mil años, y por lo tanto, tenían que ser perseguidos, pero eso fue lo que ellos, en el, en 1525, en enero de 1525, fueron los primeros, que, empezaron a, 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 en Basel, en Basilea, allá en, allá en Ginebra, allá donde estaba, es un lío, eh, ellos fueron los primeros que empezaron a bautizar adultos, así que, cuando hablemos de la reforma, que, que, que es lo que movió a los reformadores, no es una sola cosa, no es una sola cosa, aunque se pudiera decir esto, también, que no fue las 95 tesis, lo que, lo, lo, lo que hizo que Lutero, eh, ahí comenzó la reforma, la reforma puede ser que, se puede decir, que comenzó en esto, cuando Lutero estaba, y una vez más, les, les recomiendo que vean la película, estaba en, en frente del emperador, en la dieta de Worms, eh, estaba en frente del emperador, y él dijo, no es bueno, de que, de que yo vaya en contra de mi conciencia, y, y mientras no me muestren con la Biblia, y por razón, no solamente con la Biblia, sino por razón, de que estoy equivocado, entonces yo, mantengo, aquí estoy, aquí, aquí me mantengo yo, entonces, la libertad de conciencia, que, que, que Lutero, eh, introdujo ahí, eso fue, lo que se le dice, eso fue lo que hizo, los estrados que pasaron, después de la reforma, y durante la reforma, especialmente, entre los anabaptistas, que los anabaptistas dijeron, Lutero apeló, a que él, a que su, a que nadie podía influirle, la conciencia de él, que él tenía que tomar una decisión, conforme a lo que él creía, pero luego Lutero, y tanto Lutero, Calvino y Zwinglio, Zwinglio, ellos tres, y los otros reformadores magisteriales, se llaman reformadores magisteriales, porque, ellos hacían del magisterio, de las autoridades, para imponer su reforma, eh, terminaron persiguiendo, a todos aquellos, específicamente, a los anabaptistas, que no pensaban como ellos, entonces, fue, una, una propuesta, dentro de la historia humana, eh, de que decían, no, nosotros tenemos que pensar, que tenemos que seguir nuestra conciencia, y no, no meramente tenemos que seguir, eh, una tradición, o un reinado, o algo, por el estilo, una respuesta muy larga, pero, pero tenemos que ver, que, como te digo, en la historia, ya no se dice, cuál fue el punto, que, que la, que la, que llevó a la reforma, sino que, ahora sí sé cuál, de cuál reforma me estás hablando, de la reforma luterana, la reforma calvinista, la reforma swingliana, la reforma anabaptista, de cuál, porque hubiera, esas son las cuatro ramas más fuertes, de la reforma, y como te dije al principio, como mencioné al principio, según Michael Horto, que es un calvinista, eh, eh, es un, es un profesor, bien famoso en Estados Unidos, Apolojeta también, que defiende la fe, él, dice de que la reforma, eh, radical ganó, ¿por qué? Porque la mayoría de evangélicos, la mayoría de cristianos, protestantes, bautizan, adultos, no bautizan niños, y él como prehiviteriano, él, es, es, él es pro de, de cómo se llama, de, de, de bautizar niños, y yo, y yo digo, bueno, ¿por qué es que ganó, 500 años después, la reforma radical, que eso no se va a celebrar, no, eso no se celebra, se celebra el 31 de, de, de octubre, pero no se celebra el 25, si no me equivoco, el 25 de enero, de 1525, eh, no se, no se va a celebrar eso, pero ¿por qué? Eh, ¿por qué dice esto Horton? Porque la reforma magisterial, vuelvo a repetir, ellos tenían que depender del magisterio, de los príncipes, para hacer su reforma, en cambio, los sanadaptistas, como repito, yo soy bautista, y yo, 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 yo me identifico con los sanadaptistas, eh, ellos, eh, dependían del señor, no dependieron de otra persona, para aquellos, y la única vez que ellos trataron de, de, de depender del, del, del magisterio, fue en Munsta, en Munsta, en esa ciudad al norte, al noroeste, de, al noroeste de Alemania, que fue un desastre total, y eso fue lo que siempre les están echando en cara, eh, personas como Horton, y otros, y otros reformados magisteriales del día de hoy, de que, de que nosotros los sanadaptistas somos locos, somos, somos entusiastas, por, y no toman en cuenta que aún dentro de los sanadaptistas, hubieron muchas, muchas líneas, muchas, muchas diferencias, y para terminar este punto, eh, el día de hoy, los sanadaptistas son los menonitas, los amish, y, 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 y amoritas, hay, son diferentes personas, eh, en Honduras, yo sé que hay, que hay menonitas, en, en, en Honduras, en Guatemala, hasta tienen un seminario, y en Estados Unidos son bien fuertes, eh, esos son los, los sanadaptistas, porque después de, de, de lo que pasó en Munsta, eh, ellos tomaron la ciudad, pero hicieron muchas locuras, se proclamaron un nuevo reino ahí, y todo eso, entonces vinieron los católicos, y los, y los protestantes, a atacar a esa ciudad, y los mataron, eh, a esos sanadaptistas que estaban adentro de ahí, no eran todos, aún el hermano de Menos Simons, que de ahí vienen los, de ahí se llaman los menonitas, eh, ahí estaba el hermano metido ahí también, así que debemos ver que en la misma familia, habían diferentes formas de pensar, entonces, esa parte de la historia, eh, no se cuenta muchas veces, no se sabe muchas veces, solo se cuenta de Lutero, Lutero es el principal, eh, personaje de la reforma, si yo, yo, por eso lo pueden ver ahí atrás, yo lo tengo ahí a Lutero, eh, yo lo admiro, a pesar de que Lutero era antisemita, eh, a pesar de que, después mandó a, él le dio el ok a los príncipes, a los príncipes, eh, alemanes, para que mataran campesinos, porque los campesinos, estaban también reclamando, de que ellos querían seguir su conciencia, y querían leer la Biblia, conforme ellos la miraban, la, 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 la estaban, la estaban percibiendo, y Lutero dijo que no, que eso era muy peligroso, porque eso era peligroso, para que su reforma, no pudiera avanzar, así que, eh, esa es la, respuesta, larga de, de, que es lo que, motivó, a la reforma, pero, por eso te repito, a los hermanos, y a los oyentes, ¿cuál reforma estás hablando? La reforma, magisterial, de Lutero, Calvino, Zwinglio, y Bessa, y la reforma de Inglaterra también, que no recordemos, que también Inglaterra, la iglesia anglicana, o la iglesia episcopal, ellos son reformados, en su teología, ellos son reformados, también en su, en su liturgia, eh, pero ellos, el gobierno, es la iglesia oficial, de, 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 de la reina Isabel, es la reina, eso, y eso ha influenciado, mucho nosotros, también, y una cosa que ha influenciado, es el presentar niños en iglesia, cuando nace, cuando nace un niño, no sé si en tu creación, Ángel, eh, se da la presentación, el niño, o la niña, eso viene de la iglesia anglicana, y por qué, porque en esos tiempos, la gente vivía entre 35 a 38 años, y entonces, cuando una mujer, eh, daba a luz un niño, o muchos niños, porque tenía muchos niños, se podía morir, entonces, lo que hacían es que, eh, le daban, eh, le daban gracias, hacían un culto después que nacía, y, y llegaban con el niño, y daban gracias a Dios, que no se había muerto el niño, después de ser bautizado el niño, entonces, eh, nosotros decimos que, no, es que en vez de bautizar, nosotros presentamos, no, 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 de ahí no viene, por eso una vez digo, eso no es parte de la historia, eso no es parte de la historia, del cristianismo protestante, eh, eso, eh, la práctica de presentar niños, viene de, de la iglesia anglicana, que se dice en español, church, en inglés más dicho, churching of the women, o mejor dicho, la iglesiando a las mujeres, esa es una, es una cosa, y como sé yo, porque yo en el seminario, estudié tanto la, la historia de la reforma, y también, como estaba estudiando en un seminario anglicano, que es Ridley College, tuve que hacer seis meses también de la reforma inglesa, así que, eh, no olvidemos que los ingleses también tuvieron su reforma, y esa fue la reforma, que fue, los puritanos de ahí vienen, eh, los puritanos, y los bautistas también venimos de ahí, los bautistas fueron, eh, ¿cómo se llama?, eh, fueron, eh, pastores, eh, el Selwyn Hughes y John Smite, fueron pastores, que, que fueron anglicanos, que, que no estaban de acuerdo de bautizar niños, se salieron de ahí, John Wesley también, los metodistas, eh, fue, fue un pastor, eh, anglicano, de que él, eh, que él no estaba de acuerdo, y, y, y se, y se topó con morabios, y los morabios son anabaptistas, una rama de los matistas, cuando iba para Estados Unidos, y él ahí se convirtió, haciendo pastor, ahí dice él, que ahí se convirtió, hablando con estas personas, eh, así que, toda esta parte de la historia, si alguna, y recordemos que, la rama protestante, que más ha impactado al mundo pentecostal, han sido los metodistas, eh, así que, tenemos que ver también esa parte. Hermano, y finalmente, para la palabra final, ¿cuál es el consejo que puede dar a las iglesias? Como usted decía, para no volver a repetir la historia, de antes de la reforma, y por el cual Martín Lutero, y las demás, los demás reformadores, se involucraron, para volver de alguna manera, en énfasis, la Biblia, a la persona, con la libertad de conciencia, como lo decía usted, de cuáles podrían ser las palabras finales, para que la iglesia, de alguna manera, pueda reflexionar, y volver a las escrituras. Una de las cosas, es, claramente, tomar en cuenta, cómo sufrieron, estas personas, para que la Biblia, se pudiera leer. Yo tengo una Biblia, esta semana, esta semana vino una Biblia, la Biblia de las Américas, la última versión, yo la, aquí la voy a recomendar, la Biblia de las Américas, aquí en Australia, esto es bien, es gruesa, Biblia de estudio, tiene muchas buenas cosas, para leer, pero, yendo solo al texto, esta gente, tuvo que aprender, grego y hebreo, para, y arameo, para poder traducirla, tuvo que hacerla, a veces, casidoro de reina, lo tuvo que hacer, y, lo tuvo que hacer, a escondidas, porque tenía miedo, que lo fueran a matar. Leamos la Biblia, leamos la Biblia, porque lo que ustedes tienen, mucha gente dice, pero el hebreo dice tal cosa, pero el griego dice tal cosa, disculpen, yo sé griego y hebreo, y lo que está traducido ahí, es lo que está en la Biblia, muchas veces, sí, a veces que, la gramática ayuda, que nosotros que sabemos gramática, que fuimos al seminario, ayuda, pero el mensaje central, de la Biblia, nadie se va a ir a mal, si leen la Biblia, primero, segundo, saber nuestra historia, en esta media hora, estaba hablando mucho de historia, mucho de mucho personal, personajes que quizás usted nunca ha oído, los que están viendo este programa, no han oído, veamos de dónde vienen nuestras prácticas, veamos de por qué es que creemos lo que creemos, el día de hoy, la doctrina de la eternidad, es cierto, yo creo que en el primer siglo, lo creían los apóstoles, aunque quizás no lo tenían tan, como en Nicea, no lo tenían tan cuajado, como en Nicea, lo dijeron, Dios de Dios, luz de luz, y empezaron a decir, todo este lenguaje, más técnico, pero, pero veamos, cómo es que, venimos a creer, lo que creemos el día de hoy, historia, decía, un historiador, que se llama, que de apellido Santa María, era alemán, de que aquellos, y esto es un dicho, que quizás, los, los, los que ven este programa, lo conocen, aquellos que no conocen la historia, están destinados, a repetirla, y, por eso es que hemos dado, el círculo, porque muchos no saben, eh, quién fue Martín Utero, muchos no saben, quién fue Juan Calvino, tienen una noción, este, este nuevo, este nuevo movimiento, de, de la, del, del nuevo calvinismo, que está le llegando, de, de, de estos hermanos, del, del, del Caribe, que se le dice también, el Evangelio Caribeño, específicamente, la República Americana, que son apoyados, por el ala, calvinista, de los bautistas del sur, dicho sea de paso, yo, yo crecí bautista del sur, mi mamá, y toda mi familia, en Estados Unidos, son bautistas del sur, está dividido en dos, está entre los arminianos, el bautista del sur, y, y están los calvinistas, y estos hermanos, del Caribe, de la República Americana, son apoyados, tanto económicamente, como también, teológicamente, y etcétera, por, eh, el ala calvinista, de, de, de los bautistas del sur, y ellos, están llevando, eh, están queriendo, llevar una reforma, pero como, quieren que la reforma, tome lugar, de nuevo, en Latinoamérica, pero como hemos dicho, nunca tomó lugar, no hay, los, los problemas, que, que como se llama, de que, de que habían en Europa, en los tiempos que tomó, eso de la reforma, pero si, hay un punto a favor a ellos, que no es Latinoamérica, la, 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 la que está en ese estado, de, de cayente, espiritual, sino que es el pueblo evangélico, el que está de cayente, y por eso, que están haciendo muchos adeptos, y por eso, es que están, haciendo de, de muchas iglesias, y los, y los jóvenes están haciendo de ellos, una cosa que Alfonso Rupero, el, el editor de CLIE, publicó, que lo publiqué yo también, en mi, en mi blog, eluisjovel.com, fue de que, durante los ochenta, y los noventa, los pastores quisieron tener, a los, a los jóvenes, entretenidos con la música, entretenidos con, con, con conferencias, de lo que sea, pero la gente lo que quiere, es la Biblia, y lo que ofrece, este movimiento calvinista, es Biblia, de una forma muy, 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 no, no, no quiero decir manipulada, pero de una forma muy, de un lado de pensar, pero, pero si está ofreciendo Biblia, y yo creo que, que yo lo que le insto a los pastores, yo como pastor, eh, y, y también, una persona que enseña en seminario, yo, yo, yo les insto a que enseñen la Biblia, enseñen la historia, para que así, el día de mañana, hermanos y hermanos, hermanos, pastores, no, 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 no tengan los dolores de cabeza, que muchas, muchas personas, se, me escriben, y dicen, nuestra iglesia se está quebrando, porque está siendo calvinista, y se está haciendo, y estos jóvenes, están quebrando la iglesia, están diciendo que ellos tienen el verdadero evangelio, que lo que ellos han creído por años, era la mentira, etcétera, etcétera, no, enséñenle la historia, porque, porque de aquí, yo estoy viendo, ese es el, ese es el, 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 lo que estoy viendo dentro de Latinoamérica, pero estoy viendo también otra cosa, que muchos aquellos que se han hecho calvinistas, como ellos dicen, ah, nosotros tenemos ahora una historia, una, 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 una fe histórica, no es como yo antes, que estaba pentecostal, o iba a la iglesia, que, que nunca me dijeron nada de la historia, empiezan a leer la historia, y se dan cuenta, que hay otra iglesia más antigua, que es la ortodoxa, y muchos de estos calvinistas, están haciendo ortodoxos, y no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, la mayoría de personas, que se están convirtiendo, del protestantismo, es al, a la fe ortodoxa, porque, porque ellos dicen, que no se les enseñaba nada, en sus iglesias, y ahora han encontrado, una fe, que es más antigua, entonces, que podemos hacer, para, 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 para toda esta cosa, que no es malo, convertirse en una fe, que es antigua, pero que sea fiel al evangelio, y que, y que sea de edificación al pueblo, lo que podemos hacer es esto, enseñar las escrituras, enseñar la historia, y así, las personas, cuando vean estos vientos, porque son vientos, son, son vientos, son modas, que van a pasar, yo creo que este nuevo calvinismo, ya en Estados Unidos, ya, ya, ya está, ya está en decadencia, en, en aún en Latinoamérica, aún está en apogeo, de aquí 15, 20 años, todos esos muchachos, que eran calvinistas, yo lo he visto en mi propia vida, aquellos que empezaron de calvinistas, de 20, 25 años, ahora son hermanos normales, de vuelta, y eso, y, y, y déjeme decirlo, de que, a un, a su gel michelenga, allá en Chile, le preguntaron el mes pasado, o antepasado, le dijeron, ¿por qué el calvinismo, hace esto de, y aún a, a este hombre, a este otro hombre, que es, es, es americano, Paul Washer, a ellos dos le han preguntado, ¿por qué el calvinismo, hace a las personas, eh, tan creídas, tan, tan prepotentes, de lo que ellos saben, déjenme decirle, ellos dieron su respuesta, pero déjenme decirle, aún en la, la, la Universidad de Ginebra, que es la, que es la academia fundada por Calvino, yo he hecho un curso de calvinismo, con ellos, aún ellos tienen, en, en una charla, de que ellos hacen, hacen de que, ellos también están fascinados, que, por qué dentro, históricamente, el calvinismo ha creado personas, que se creen que son superiores a los demás, o sea, que tenemos que tener cuidado, eh, si estas personas están conscientes de eso, que son calvinistas, que son, es universidad, yo creo que tenemos que hacer nosotros, todo, y ellos que, con, con, con que combaten eso ellos, con la historia y la Biblia, así que, eso es lo que yo les digo, si, si, si ustedes creen que su denominación es la mejor, lean, lean sobre su denominación, lean, lean la historia, se, se, quizás no, se van a dar cuenta de que no lo era, pero al menos van a estar sabidos, de aquellas cosas malas, y van a poder, bíblicamente, defender su fe, eso es todo, defender su fe, y la historia. Hermano, le agradecemos, por la oportunidad que nos ha brindado, de estar en nuestro programa, Realidades Bíblicas, un saludo hasta Australia, muchas gracias. Un saludo de aquí, de Melbourne, Australia, el sur de Australia, la segunda ciudad más grande de Australia, y donde hay muchos, hay algunos hondureños, he conocido hondureños también hermanos, he conocido hondureños aquí, a mi, mi, mi tía, yo le decía a el hermano Ángel, que mi tía es de Honduras, y ella vive acá, yo soy salvadoreño, crecí en Estados Unidos, y tengo ya 27 años, de estar viviendo acá en Australia, así que yo les mando un saludo a todos, a toda la audiencia, y muchas gracias, por dame la oportunidad, de compartir, con ustedes. Listo hermano, entonces, para el video.